Vamos a hablar de empresa y de ciudad porque Córdoba sabemos que es cuna de grandes emprendedores. Hay muchas plataformas alrededor de ellos para potenciar la actividad y para ayudarlos a salir adelante. Hoy queremos hablar de la plataforma Córdoba Activa. Es una plataforma que ha cumplido 10 años de trayectoria, ha realizado numerosos proyectos y tiene otros muchos encima de la mesa para ir ejecutando con las empresas que pertenecen a ella. Para hablar de todo ello nos acompaña su presidenta, ella es Pilar Cielos. Muy buenos días, Pilar. Gracias por acompañarnos porque celebráis 10 años, es una fecha muy redonda para felicitaros. Quiero que me comentes, antes que nada, qué es Córdoba Activa, es una plataforma de empresas, pero ¿a qué se quiere dedicar? Córdoba Activa es una plataforma de empresas, cada una de un sector que apoya a los emprendedores y a la cultura emprendedora. Es la primera iniciativa de carácter empresarial privado llevada a cabo en Córdoba. Tiene todas estas empresas que conforman la plataforma, tienen un plan de comunicación común para posicionarse en las empresas, aportando valor a los emprendedores. Cierto que hemos cumplido 10 años, la pena es que no hayamos podido celebrarlo como queríamos, porque el quinto aniversario se celebró por todo lo alto, lo celebramos en diputación, con unas sesiones de trabajo estupendas, estaba programado que se hiciera así para el décimo aniversario y no ha podido ser, pero bueno, todo sea por la circunstancia. Lo dejamos aplazado. Es lo que yo estoy diciendo con todo el mundo, quien cumple años, que celebra alguna efemeridia interesante, o se celebra el año que viene o se pospone, pero celebrarlo hay que celebrarlo, el año que viene, celebramos el undécimo. El undécimo, pues sí, es verdad. Entonces, en este gran proyecto de comunicación común que tenemos, pues tenemos tres cuñas diarias de radio, nueve ráfagas diarias también, redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, con muchos seguidores y mucho movimiento, con noticias de la empresa y todo lo que tenga que ver relacionado con los emprendedores. Ya te digo que fue la primera que aportó por los emprendedores en ayudar. Cada una de las empresas aporta un producto o un servicio totalmente gratuito a todo el emprendedor que quiera empezar. O sea, es una ayuda material. Pónganos un ejemplo. Pues por ejemplo, Boton Consultores, que es una consultoría de empresas. ¿Qué ofrece? Alguien va a empezar, le hace falta, entonces, pues tiene tres meses de asesoramiento gratuito. Por ejemplo, otra de las empresas, que está Cobas. Pues Cobas también ofrece unos cursos de formación. La Universidad Loyola, es que hay cada una de un sector y es mucha. ¿Para los propios socios de Córdoba Activa? No, 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 no. Para todos los emprendedores de Córdoba y provincia. Nosotros quisimos tratar esto, yo creo que fue la primera vez, que por eso llamo tanto la atención, que se hizo a nivel global. Nosotros pensamos que Córdoba no se puede quedar solo en Córdoba. Tiene que ser Córdoba y provincia y tenemos que ir todo a una. Y entonces, esto es para los emprendedores, para que todo el que vayan a emprender de manera totalmente gratuita. Entre las empresas de la plataforma, si es verdad que se crean sinergias, pero nadie está obligado con otra de las empresas. Si es verdad que normalmente son empresas que han estado desde un principio, se conocen, tenemos buen trato, hacemos reuniones, pero este compromiso es con los emprendedores. Bueno, ¿qué beneficios tiene para las empresas que pertenecen a esta plataforma? ¿Pertenecerá ella? Pues mira, tiene esa gran campaña de comunicación común, que ya te digo, se pone en valor, se posiciona aportando valor a los emprendedores. Aparte que ya te digo, es quien puede tener hoy en día tres cuñas diarias de radio, más nueve ráfagas en horas puntas, muchos en redes sociales, que ya te digo, tiene muchos seguidores, muchas entrevistas de radio, muchas entrevistas, después se dan unas sesiones muy importantes, que son en la Universidad Loyola, que son las sesiones de otoño, durante cada una de las empresas que lo forman, un responsable, quien ellos decida, van a hablar sobre emprendimiento y sobre gestión de empresas a la universidad. Entonces, eso enriquece a los alumnos, a los profesores que también acuden y al empresario que a su vez también aprende y ve cuál es la juventud nueva que viene arrasando. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cuáles son, por no nombrarlas a todas? ¿Qué número de empresas componen Córdoba? En 24 empresas, en 24 empresas, es más, cada una de un sector, porque sí queremos que no… Que haya diversidad, ¿no? Que haya diversidad y que no se pisen una a otra y entonces hay cada una de un sector. Hemos incidido, hay muchas de Córdoba capital, pero hay muchas de la provincia. Entonces, yo digo, tenemos desde una notaría hasta una cooperativa importantísima del Valle de los Pedroches, desde el sector de la iluminación que ilumina el mundo entero, una academia de inglés magnífica que ha comenzado ahora, una notaría, fundaciones, tenemos dos, recuperaciones de chatarra y de famosísima en Córdoba, un hotel, una empresa de rotulación, una empresa web, una gran correduría de seguros, una empresa aeronáutica. Son empresas punteras de Córdoba que pertenecen a esta plataforma que intenta ayudar a todo emprendedor cordobés. Son 10 años y algunos proyectos muy importantes llevados a cabo y otros por hacer. Vamos a centrarnos primero en lo que habéis hecho hasta ahora. Aparte de la plataforma, para un mayor compromiso con los emprendedores, creamos la Asociación Córdoba Activa. Córdoba Activa es una asociación sin ánimo de lucro que, al igual que la plataforma, se dedica a fomentar el emprendimiento y la cultura emprendedora. Entonces, el primer proyecto que hizo Córdoba Activa fue el potencial del casco histórico de Córdoba. Eso se hizo en el 2014. Después, en el 2017, bueno, nuestro gran proyecto, nosotros hicimos ese proyecto, el potencial del casco histórico de Córdoba, y llegó el diario Córdoba, nos hizo una pequeña entrevista y cuando nosotros lo vimos a la semana en portada del Córdoba, pues aquello no nos lo esperaba. La verdad es que eso fue un empuje. Después ya hicimos, nos metimos con el proyecto de posicionamiento de la marca territorial Córdoba. Se hizo en el 2017, lo hizo Córdoba Activa, colaboró la Universidad de Córdoba, financiaron cuatro empresas grandes de Córdoba y participaron también el Ayuntamiento de Córdoba por medio del INDEC y la Diputación de Córdoba. Fuimos todos, la universidad, o sea, todo el engranaje perfecto para que ello se hiciera y se hizo, se llegó a todos los pueblos, tuvo un boom muy grande. De ese proyecto, que es posicionar a Córdoba, partiendo de una imagen real, buscar la imagen ideal. Salieron que había dos sectores muy importantes que en Córdoba había que potenciar, y era el sector de la salud y el sector agroalimentario, con lo cual, ¿qué tuvimos que hacer? Cuando se terminó este proyecto, que han salido, han seguido saliendo proyectos, pues se ha hecho el proyecto facilitador turismo-salud. Hemos creado una red colaborativa, que estamos creando, entre los hospitales privados, pues la clínica Raruzzafa, el hospital Quirón, San Juan de Dios, Cruz Roja, todos, todos los privados, más el hospital Reina Sofía, que es referente, y el INIBIC. Y todo lo que tenga relación con el bienestar, la dieta mediterránea, o sea, es que estamos, eso es lo que estamos llevando a cabo. Ese proyecto ya se ha hecho, y tenemos reuniones, y se está posicionando. Y el otro sector tan importante que quedaba era el sector agroalimentario. Entonces, pues se ha hecho el plan estratégico de comunicación para el posicionamiento de la marca territorial Córdoba, como referente de la excelencia en investigación y en innovación del sector agrario. Entonces, se han creado todas las herramientas para que, que no es solo tenerlo, es que hay que venderlo. Y es que Córdoba se puede vender. Tenemos un sector agroalimentario extraordinario que lo podemos posicionar, enseñar la excelencia que tenemos aquí, en todo el sector agroalimentario español. Somos competitivos, se puede hacer, tenemos una ESIAN detrás, una escuela de ingenieros agrónomos maravillosa, y todos a la vez podemos hacerlo. Todo esto, muchos de los proyectos hechos con la UCO y con el INDE, apoyados por ellos. Para los próximos años, en un futuro más a corto plazo, ¿qué tenéis en mente? ¿Terminar de ejecutar estos proyectos? ¿Terminar de poner en liza a Córdoba? ¿O tenéis otras ideas en la cabeza para ir...? Seguimos apostando por el emprendimiento y por los emprendedores, y seguimos haciendo proyectos. Primero tenemos lo que son los microespacios, que llamamos, ya los tuvimos el año pasado y los vamos a retomar ahora, los microespacios de otoño que se hacen en Onda Cero, Córdoba. Son espacios donde cada una de las empresas, de los representantes, a modo de entrevista, le hacen para seguir apoyando al emprendimiento, para ver la actualidad de las empresas de Córdoba. Seguimos con las sesiones de trabajo y después seguimos con un programa, que es el programa Estrategos. Esto son, vamos a hacerlo, como ya hemos empezado todo de forma virtual y de forma online, pues son entrevistas online de cada una de las empresas, de la plataforma y de todo el que quiera, aunque no forme parte de Córdoba Activa, de todos los empresarios que quieran regalar un tiempo del suyo para entrevistarse, para tener entrevistas a nivel personal, para que sean dirigidos a los emprendedores que los quieran. Bueno, todo muy enfocado al emprendedor, a esa cabeza pensante cordobesa que siempre quiere mejorar la vida de Córdoba y de los cordobeses. Para eso está Córdoba Activa. Para estar y comentar que todos estos proyectos lo ha realizado el director de los proyectos, ha sido Leonidas Cabrera, director de Botón Consultores, que tiene mérito que es el que lo hace. Pues Pilar Cielos, presidenta de Córdoba Activa, gracias por habernos presentado a esta plataforma, por esta pequeña celebración, por este décimo aniversario, a continuar trabajando y sobre todo a llevar a lo más alto el nombre de Córdoba, que la ciudad lo merece, la ciudad y la provincia. Sí, todos, todos lo merecemos. Muchísimas gracias, Mar, por contar conmigo y cuando queráis haya nuevos proyectos, aquí estaréis. Esta es vuestra casa, esta es vuestra casa, claro que sí, Pilar. Ha sido un placer, muchas gracias. Igualmente a vosotros. Bueno, no sé.